Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer para mí estar acompañándolos a través de las pantallas de Cool Channel TV en esta oportunidad de porque quiero invitarlos para la exposición de motocicletas 2012 que se está realizando nuevamente aquí en las instalaciones del CCCT. ¿Qué van a encontrar? Pues en un mismo lugar todas las marcas de motos que existen en el mercado venezolano, también accesorios, distribuidores, repuestos y pare de contar todo lo que tenga que ver con el mundo de las motocicletas. Y lo más importante aquí entre ustedes y yo, se los voy a decir bajitico, es que todo es más barato. Así que ya saben, tienen oportunidad hasta el próximo domingo porque son solamente cuatro días, estamos abiertos hasta las nueve de la noche, sábado y domingo desde las once. Los espero, un beso inmenso, probablemente nos veamos por aquí. Donde quieras, cuando quieras. Cool Channel TV